Muy bien, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mercedes Paiva, ella es directora de Políticas de Seguridad Alimentaria, es una dependencia que depende precisamente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. ¿Qué tal? Bienvenida Mercedes, Andrea Sánchez te saluda, bienvenida aquí a la radio del canal del Ecomultimedios en Tandil. Buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? Bueno, Mercedes, queriendo conocer por estas horas cuáles son los principales programas que desprenden de tu dirección, tenemos entendido que, bueno, ahora han lanzado uno que se denomina Alimentar Saberes y queremos conocer, bueno, de qué se trata. Bien, sí, desde el Ministerio de Desarrollo se están haciendo varias acciones que lo que hacen es tender a garantizar el acceso a los alimentos como la tarjeta alimentaria, los comedores escolares, los comunitarios, la cobertura a personas con enfermedad celíaca, y en ese marco, y teniendo en cuenta que es necesario el acceso, que es necesario que el entorno sea un entorno saludable y en ese sentido que haya un etiquetado frontal de advertencia, como el de los octógonos negros, que le diga a las personas, bueno, qué cosas tienen más cantidad de calorías de azúcar, de gas o de sal, es que generamos este programa que lo que hace es acercar información veraz científica para ponerla en diálogo con lo que las personas saben y conocen de lo alimentario. Entonces, este programa va a bajar de alguna manera la posibilidad de hacer proyectos y convenios con las provincias, con los municipios o con algunas organizaciones, y a partir de ahí, un equipo de licitados en nutrición, profesionales sociales o de la comunicación, puedan desarrollar estas tareas más cercanamente. Por supuesto, mientras dure el etapa de aislamiento preventivo y obligatorio, tendrá las características de seguridad que necesitemos para hacerlo a distancia o de forma virtual y después podrá proceder de manera presencial. ¿Cómo está pensado? ¿Está pensado, digamos, en módulos, vos nos decías, algunas cuestiones que van a tratar de incorporarse, como esto de, bueno, más allá de comer, generar una buena alimentación? ¿Cuáles son las temáticas que se desprenden? Mira, principalmente vamos a tender a trabajar conocimientos, actitudes y prácticas. Y, teniendo en cuenta que el contexto epidemiológico es un espacio en donde los niños menores de 5 años tienen un 13% de obesidad, los escolares alrededor de un 40%, dependiendo de la provincia, al igual que los adolescentes. Después, lo que vamos a tener en la adultez como resultado es que el 70% de los adultos presentan sobrepeso o obesidad. Entonces, nuestra tendencia es a trabajar sobre el consumo de la variedad, porque la gente ha achicado mucho la variedad y la selección de alimentos que consumen. Entonces, todos los cereales que existen solamente están consumiendo trigo, arroz y maíz, también como forma de pasta. Pero existen muchos otros cereales y legumbres que podrían ser incluidos en la dieta. Entre todas las frutas, la gente consume más frecuentemente solo 4, naranja, manzana, banana y mandarina. Y, bueno, existe, por supuesto, una variedad enorme de frutas. Lo mismo nos pasa con las verduras, que la gente consume 5, zapallo, zanahoria, tomate, lechuga y cebolla. Y existen un montón de otras verduras. Entonces, la idea es acercar información, tratar de trabajar sobre la variedad, sobre la forma de consumirlo, sobre la forma de separarlo y también desde edades muy tempranas poder ir trabajando sobre el desarrollo del gusto, porque los niños pequeños se acostumbran desde edades muy tempranas a consumir muy dulce y muy salado. Entonces, una de las principales cuestiones es trabajar sobre el desarrollo del gusto de los niños. Bien. Más allá de los hábitos, digo, también está pensado y tenemos entendido que, por ejemplo, aquí en lo que es también la Secretaría Local de Desarrollo, como en otros lugares, hay cooperativas, hay ONGs que tratan de hablar de esto del alimento de la agricultura familiar, de poder generarlo en casa. ¿También en ese sentido hay algún tipo de información? Sí. Sí. Nosotros lo que hacemos es mucho hincapié en consumir el alimento estacional, el que está disponible en este momento y el que es de cercanía, el que viene de cadenas cortas de comercialización, en donde los productores, tanto de la agricultura familiar o el excedente de la autoproducción, puede acercarlo a las ciudades y venderlo a un precio muy conveniente y también acortando, digamos, las consecuencias para el clima que tiene el hecho de que, bueno, los alimentos tienen que hacer muchos kilómetros, tienen que estar conservados, etc. Entonces, sí, por supuesto que nosotros tenemos, digamos, mucha articulación con el programa PAUERTA y con la línea de sembrar podrenía, que es una línea para apoyar la producción regional y agroecológica y que, digamos, en la intención de que todos estos programas trabajen articuladamente, podamos favorecer el consumo de más alimentos frescos y disminuir el consumo de los alimentos con alto contenido de sal, en grasa y en azúcares. Bien, bien. ¿Cuándo comienzan a bajar precisamente estos programas a las provincias? Y entendemos, ¿no?, desde las provincias también hacia los municipios. Bueno, el mail en el que recibimos los proyectos ya está habilitado, se llama alimentartaberes.gov.ar y a partir de ese primer contacto vamos trabajando el desarrollo del proyecto y, bueno, las prioridades de implementación. Bien, bien. Mercedes, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buena jornada. Mercedes Paiva, ella es directora de Políticas de Seguridad Alimentaria, es un área que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Bueno, dando cuenta de este programa, Alimentar Saberes, en el que, bueno, se va a instruir sobre cómo alimentarnos. Bueno, hoy la temática de la jornada viene en este sentido, pero está muy bueno saber cómo alimentarnos, de qué manera, qué saludable, cómo higienizar también esos alimentos. Así que, muy buena propuesta. ¡Gracias!